El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jimmy Alexis Picón Paez, hizo presencia en los terrenos aledaños al Coliseo Blifrancisco Castellanos, que hace días pretendieron ser invadidos. Nos encontramos en estos momentos en un procedimiento policivo enmarcado en el artículo 81 que establece el Código Nacional de Policía y por supuesto nos dicta que existe una perturbación o cuando exista una perturbación por ocupación de bienes inmuebles públicos o privados a través de vías de hecho, se deba realizar un desalojo. En estos momentos las personas que se encontraban en estos predios que son privados y el cual los propietarios establecieron una denuncia formal, deban ser desalojados. Con presencia de autoridades policiales, la Alcaldía Distrital hizo la respectiva recuperación del terreno como lo contempla el Código Penal. Además, están incurriendo en delitos ambientales, dado que se presenta tala, deforestación, quemas cercanas a las rondas hídricas. Por tanto, nosotros como Alcaldía Distrital y la Policía Nacional acompañamos este ejercicio para brindarle la garantía, los derechos y las libertades a todas las personas de nuestro distrito. En el momento del procedimiento no se registraron disturbios o alteraciones al orden público.